Recibí todo lo que había esperado porque me habían sustraído toda la herramienta y en un momento difícil no lo pude volver a recuperar y bueno, estoy muy contento por todo lo que recibí. Fui a hacer los trámites y gracias a Dios se dio. Pensamos que iba a tardar más, pero acá estamos. Yo cuando me dijeron no creía de la ayuda. Y después un día me llamó y me dijeron, está dentro del plan de los microemprendedores que se seleccionaron para recibir maquinarias. Nosotros antes hacíamos los hornos así comunes, digamos los que tenemos en casa más que nada. Y después nos llegaban a ponerle cupcakes 150 o pedido de torta ya grande, entonces ahí se nos complicaba con el tema del horno y todas esas cosas. Y bueno, ahora este nos vino re bien. Soy madre separada y me dedico plenamente a esto y esto es una ayuda tremenda para mí y para mi niño que vivimos de esto. Hoy recibí una cocina, una campana, una vaporera y una licuadora porque hago de todo. Hago panes, hago cosas dulces, hago conservas, hago jugos, hago tartas. Y me ayuda mucho a poder seguir porque me ayudaron mucho en su comienzo lo que es todo el grupo del Ministerio de Desarrollo. Me ayudaron como a meterle a esto que me vengo dedicando hace casi dos años, como muy de a poco, pero fue un empujón tremendo en el tema de los eventos que hacían con mucha concurrencia, con la gobernadora que siempre estaba en cada uno de los eventos, siempre dando las manos con la publicidad, con el espacio y con la comodidad de que siempre estaban para lo que nosotros necesitamos. Tuve el agrado de recibir un horno pisero y una mesa de acero quirúrgico que la verdad que es esencial para trabajar en cualquier tipo de cocina y como también en una casa común. Así que la verdad muy agradecido, me senté un proyecto de un mini emprendimiento familiar. En el transcurso de eso la verdad que la gente de economía social, no tengo otras palabras que decir que gracias porque siempre nos están convocando para eventos, para que uno pueda producir nuestros alimentos, nuestros productos que fabricamos en casa. Bueno, la verdad muy agradecido y siempre nos ha ido muy bien, siempre ha sido exitoso, siempre hemos tenido, hemos sido altos en venta y la verdad nos hemos ido muy conformes cada uno a su casa. Yo hablo por mí y también hablo por mis compañeros porque siempre estamos, siempre que nos invitan, siempre en conjunto, siempre en lo colectivo y la verdad bastante agradecido.